Hola, mi nombre es Pablo y junto con María venimos a contarles lo que estamos haciendo en el programa de curricularización de la extensión. La curricularización de la extensión nos invita a asumir el desafío de impulsar un modelo académico que vincule la currícula con el territorio. Contribuyendo en el avance hacia la integralidad de funciones docencia, investigación y extensión, reorientando y nutriendo nuestras agendas de investigación. Desde la Secretaría de Extensión conformamos un equipo pedagógico y junto a la Secretaría Académica creamos la comisión de curricularización integrada por representantes docentes de las 15 unidades académicas y de las escuelas de nutrición y enfermería. Llevamos adelante dos convocatorias orientadas a modificar los programas académicos de las cátedras incorporando la perspectiva extensionista. Seleccionamos 31 materias de 14 unidades académicas. De forma colectiva y participativa en la comisión de curricularización construimos las etapas, las bases y los criterios que se llevaron adelante en las convocatorias. Participaron más de 150 docentes y 3.500 estudiantes acreditan compromiso social estudiantil. Además llevamos adelante 60 acompañamientos personalizados a cátedras desarrollados por el equipo técnico pedagógico del programa. El 60% de las cátedras acompañadas está compuesta por materias obligatorias de las diferentes carreras postuladas. Desde el inicio del programa destinamos más de 8 millones de pesos a la conformación del equipo técnico pedagógico y al fortalecimiento de los equipos de cátedra a través del incentivo económico realizado en las dos convocatorias. Este proceso impulsado por la gestión refuerza el compromiso de la universidad pública con la realidad social política económica y cultural aportando a la formación integral de las personas. Tenemos un camino recorrido, aprendizajes adquiridos y nuevos desafíos que con el tiempo iremos abordando. Agradecemos la enorme tarea de los y las docentes que nos acompañaron, a los integrantes de la comisión y a la colaboración de las facultades.